Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Un adulto mayor fue capturado en la calle Octava, entre carreras Octava y Novena, cuando pretendía cobrar una boleta que era adulterada. En este sector del barrio San Antonio de Buga, fue capturado un adulto cuando procedía a cobrar una boleta que, según él, se había ganado hace varios días, pero contó con tan mala suerte que en el momento de la revisión se detectó que ésta había sido adulterada. En consecuencia, la persona fue detenida por las autoridades para que aclarara la situación que se presentó en un local de la calle Octava, entre carreras Octava y Novena de la Ciudad Señora, cuando intentaba cobrar un dinero por ganancias ocasionales. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.